Esta Navidad a la famosa mamarrata, que a nivel nacional ha dejado a muchos niños mutilados, no le quedará otra que apagar su mecha para siempre. En la víspera de estas fiestas, más de una institución se ha propuesto concientizar a la población que el uso de los artefactos pirotécnicos no son cosa de juego. Se está trabajando con defensa civil en los establecimientos comerciales, que evidentemente los días de fiestas se colman de gente y constituyen un riesgo el hecho de no tener condiciones de seguridad apropiadas. Solo el año pasado en nuestra ciudad, la curiosidad de tres niños frente a estos artefactos los puso al borde de la muerte. Por ello se espera que este año este tipo de fatales accidentes no vuelvan a ocurrir. De la misma forma estamos trabajando en una campaña de prevención del uso de productos pirotécnicos que ya le venimos desarrollando desde el mes de noviembre con los centros educativos y las municipalidades distritales. Este año hemos decidido iniciar la campaña con los distritos más alejados. Toda vez que el año pasado hubo dos accidentes lamentables con dos niños, uno de ellos en Characato y otro en La Joya, y precisamente este año decidimos salir hacia los distritos rurales y más alejados para prevenir a los niños sobre el riesgo de la utilización de estos productos. Para ello se está llevando a cabo la campaña Los artefactos pirotécnicos no son juguetes, en la que instituciones como la Unidad de Desactivación de Explosivos y el Ministerio Público desarrollan una serie de actividades de capacitación en colegios. Se trabaja con los niños para que ellos, a través de ellos, lleguen a tener el mensaje a sus padres. Pero como siempre también, obviamente a las autoridades tienen que estar por su lado el tema del control y en eso también ya tiene que ver los municipios y la fiscalía. Pero también aprovecho el medio de comunicación para exhortar a los padres de familia, que ellos son los principales controladores de la compra de estos artefactos pirotécnicos. Sin embargo, a pesar de que en nuestro país la venta de estos explosivos está prohibida, las autoridades no desestiman la posibilidad de la venta clandestina. Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que en Lima se han detectado nuevos productos. Hasta el momento nosotros no hemos encontrado estos productos. Sin embargo, los operativos están programados para los días más cercanos a la fiesta, toda vez que es en estas fechas las que los comerciantes recién sacan estos productos al mercado. Entonces, esos operativos se van a realizar, inclusive el día 24 y el día 31, que son propiamente la víspera de las fiestas, que van a implicar el decomiso de los productos encontrados y prohibidos, así como también el inicio de un proceso penal en contra de los comerciantes o de las personas que se encuentren almacenando estos productos. Y podría darse el caso, inclusive, de la detención de las personas toda vez que estamos hablando de un delito flagrante. En estas fiestas, la demanda por estos artefactos crece, ya sea porque ofrecen una magnitud explosiva cada vez más estridente o por los diseños atractivos, como el guanuqueño. Bueno, acá está el guanuqueño, pues se podría decir, ¿no?, que eso puede volar hasta el brazo, ¿no? Según Alejandro Longa, los operativos buscan evitar el ingreso de este material pirotécnico a nuestra ciudad. A fin de prevenir, digamos, la comercialización de estos productos, se está haciendo operativos en forma inopinada, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y personal de la aduana también. Por ejemplo, este sábado hemos salido por Pampa Cañaguas y hemos hecho un operativo ahí a los vehículos, camiones, a todos, para incautar a la mercadería que ingrese legalmente al país. De otro lado, la seguridad en los locales tampoco es un tema garantizado para estas fiestas y eso lo dicen los mismos vendedores, aunque otros aseguran que todo está bajo control. No, no tengo ningún problema eso en este caso. Yo tengo instalado todo y uno tengo con sus estreñedores, dos estreñedores, más las llaves automáticas. Sí, puede ser, porque en el momento de que llegan, de la Navidad, hay más la gente. No hay incluso pasadizo para que pasen y mucha gente moviliza. No es peligroso porque nosotros reunimos todas las condiciones. Es más, Defensa Civil viene a verificarnos que nosotros tengamos todas las condiciones para que la gente venga y también no haya mucho peligro para ellos ni para nosotros. ¿El sistema de electrificación, ese tipo de cosas? La Defensa Civil viene a verificar. Siempre, siempre viene, siempre, todos los años viene a verificar y siempre cumplimos con lo que nos piden. Esta fiesta no solo trae buenos deseos de paz, sino también accidentes de toda índole. Esperemos que este año, por lo menos, la erradicación de estos accidentes por manipulación de explosivos sea una realidad.